Su pareja alquilar más de 2.000 revoluciones para conseguir los mejores resultados. No me lo creo. Los callos desaparecen en un momento. No deja restos. Es la forma perfecta de hacerte la película sin salir de casa. Olvídese de dejarlo todo hecho un desastre y persona de una bien vista y atractiva gracias a los beneficios de Pedibak. Ya está viendo cómo Pedibak acaba prácticamente sin esfuerzo con los callos. Es muy sencillo. Solo tiene que pulsar el botón una vez y se pondrá en color verde. Eso significa que puede empezar a usarlo para acabar con la piel muerta. Si lo presiona otra vez, se pondrá en rojo y empezará a girar más rápido y podrá acabar con las durezas más complicadas. Desde que uso Pedibak, mis manos están más suaves. Los callos que tenía han desaparecido. Nunca hubiera pensado que funcionaría tan bien. No vuelva a dejar el suelo hecho un desastre con restos de piel muerta ni se gaste más de 50 euros para poder enseñar sus pies. Ha llegado el momento de presumir que los pies lisos y suaves con Pedibak por el increíble precio que aparece en la pantalla del televisor. Además, si lo pide en los próximos 3 minutos, le enviaremos la versión de luxe recargable al mismo precio. Así no tendrá que volver a gastar dinero en pilas para utilizarlo. Además, si es de las 300 primeras personas en hacer su pedido, podrá conseguir la segunda unidad a mitad de precio. No pierda más tiempo y dale ya. Sé lo importante que es para ti pasar más tiempo con tus hijos. Así que estoy dispuesta a hacer todo lo que pueda. Vamos a poner esta casa a la venta por 14 millones de dólares. 14 millones nos va a dar un buen beneficio para las dos casas. ¿Qué te parece? ¿Vamos con 14? Venga, vale, tiene razón. ¿Quieres pasar más tiempo con los niños? Sabemos que es una oportunidad increíble. Por 14 millones nos plantearíamos vender. Vale. Pues venga, vamos a ti. ¿Qué es esto? Qué divertido. Trabajo en equipo, somos un equipo. Madre mía. Gracias, gracias Jason. Gracias por haber contado con los hijos. Sí. Y gracias por ser tu... ¿14 millones? Mejor que 11 millones, que es lo que querías tú. Mejor que 15. He estado lanzando la piel para encontrarle una casa artricia en Malibur Road en una semana. Pero a estas alturas del año la oferta es muy limitada. Yo creo que les quiero que la para todos los agentes. No, 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 no. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Espera, va a dar un coche. Estás muy guapa. ¿Qué te dices? He movido hilos, he hecho muchas llamadas. No he esperado menos de nada. Por ti hubiera llamado a todas las puertas de la calle. Te digo en serio. Quiero que estés aquí en Malibur. Es una tradición. Bien, vamos a... ¿Qué te dices esto? Sí, es muy bonito. Esta no está en el mercado. Está dentro del presupuesto y está disponible durante los dos meses que quieres. El dormitorio principal está en un área independiente, así que las otras habitaciones están muy separadas. Aquí hay una zona con lucha y bañera. Ya veo algo que no me gusta. ¿Qué? No me gusta que esto sea abierto. Prefiero un baño más cerrado. Este podría ser un dormitorio principal secundario si quieres. Espera, voy a enseñarte una rosa mira. ¿Qué? Camino, 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 camino. Son como antiguos. De los años 70. Después de ti. La terraza es estupenda. Los muebles son buenos. Pero no hay sitio para poner una mesa para hacer. Tú eres la reina de las cenas. Soy una plana amfílica. ¿Qué pasa? Sí, oye, escucha, si aquí es la zona más allá de Malibu, yo podría... No, no tengo muchos amigos en Malibu y aquí es donde quiero estar. Y ya está. Y ya está. No te confío, aquí es donde quieres estar la gente. Pues ya está, ¿por qué no te vuelves a tu despacho a hacer más llamadas? No me seas contestantiente. Vale, lo único que digo es que quiero estar en Malibu. Entendido. ¿Tienes vistas al centro? ¿Y los postes de teléfono? Hay que quitarlos. ¿Y los agujeros árboles? Que lo aseguro, no voy a pagar más de 11 millones. Vaya. Buenos días, me alegra mucho de verte. Igualmente. No tengo ni idea por qué Tienizer quiere ver a nosotros. Y es decir, hemos valido mucho por aquí últimamente. Y de hecho, hemos tranquilado dos pisos, pero, ¿quién sabe? Sí. Hola, buenas tardes. Bien. Gracias por venir tan rápidamente. No hay problema. Bueno, es que tengo una sorpresidad. Me gustaría enseñaros algo muy especial. Nos gusta todo lo especial. ¿Listos? Sí. Bien, vamos. Bienvenidos a la coja de Ten Thousand. Vale, madre. Comida. Sí. Lo acabamos de terminar. Lo hemos abordado por completo. Por fin está terminado y listo para salir al mercado. ¡Qué maravilla! Estamos literalmente en la cima del mundo. Es impresionante. ¡Madre mía! Las habitaciones también tienen esos ventanales. No me lo puedo creer. Bienvenidos a la coja principal. No sé ni a dónde mirar. El balcón es de un cuarto. La vista es una locura. La vista es una locura. ¿Quién es? ¿Quieres querer el cuarto de baño? Increíble. Ducha, bañera enorme. Es precioso. ¡Madre mía! Pero si esto nunca acaba. ¡Ay, increíble! ¡Qué barbaridad! ¡Esto es una locura! ¡Nunca vemos este ánimo! Se ve todo. ¿Desde cuándo? El fin se está en el océano. ¿Esto ves? Voy a decirlo sin tabujos. Y el ánimo de los sistemas. Bien. En serio, cuando pensábamos que no podía ir a mejor, mira lo que nos enseña. No hay nada mejor. Habéis estado aquí casi a diario. Lo único que digo es James y David ya han muerto. James y David están aquí. Es decir, habéis compartido nuestra marca. Y os agradecemos que se la hayáis ofrecido a vuestros clientes. Muchas gracias. Están seguiendo, pero es que encima nos agarró el... ¡Oh, ático! No me lo puedo creer. Gracias por ponciar en nosotros. No te despediremos. ¡Hola! ¡Hola, Tracy! ¿Cómo estás? ¡Hola, Tracy! ¿Cómo estás? ¡Hola, Tracy! ¿Cómo estás? Encantada de conocerte. Igualmente. Gracias por venir. Como veréis, hay dos casas. Lo mejor de esta parcela es que... Cuanto más te adentras, más se va a ir a elegir... ...se todo el sitio y el océano. Gracias, Tracy. Y vamos a la otra. Vale, vamos a ver la otra. Mi estrategia es destacar lo mejor de las casas. Es decir, las vistas, la calle y la parcela. Esas son las cualidades más importantes que busca un promotor cuando quieren comprar un verano. Por aquí, caballeros. Vale, perdón. Esta parcela tiene unas vistas muy distintas. ¡Ah, qué bonito! Obviamente tiene vistas al centro... ...y a la montaña. ¿Y qué pasa con los postes de teléfono? ¿Vale? Solo veo postes. Sí. Si miráis a vuestro alrededor, hay nuevas construcciones en la zona de Perth Street. En el alto de la montaña que vendrán unos 50 millones de dólares. Las vistas desde aquí son estupendas. Yo solo veo árboles. Porque 14 millones nos hace ganar mucho más de beneficios. Así que es algo que tenemos que valorar. Te lo aseguro. No voy a pagar más de 11 millones. Madre mía. Los constructores están viendo los mismos problemas que veo yo. Y, sinceramente, justo por eso tenía mis reservas a la hora de fijar el precio en 14 millones. Creo que esto es lo mejor que he visto. Vale, la verdad. Bueno, por eso os he invitado, ni que fuéramos nuevos. Me la veo muy feliz. Me ha gustado. Lo mismo digo. Ha sido un placer. Os acompaño. A continuación. Es una casa de 250.000 dólares. Es perfecta. Es una auténtica p*** para mí. A continuación. 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 A continuación.